Cada momento ha tenido su característica y su intensidad. Luego de los sucesos de diciembre, que bien describían los voceros, la derecha aquí se embalentonó. Y hace semanas atrás, de un momento a otro, le entró un ataque febril por anunciar todos los días iniciativas para derrocar el gobierno, para acabar con Nicolás Maduro, para acabar con la revolución bolivariana. Para asaltar el poder político. Todos los días que pasaba, declaraba uno detrás del otro. Y yo observando con los equipos de trabajo, ¿qué hay detrás? ¿Por qué esta desesperación, esta locura? Porque yo lo digo hoy aquí, se lo digo a nuestro pueblo, con humildad, con veracidad, con firmeza y compromiso. Ninguna de las opciones y acciones que ha anunciado la derecha, la oligarquía y el golpismo en Venezuela, tiene viabilidad política ni futuro en nuestro país. Aquí va a seguir gobernando la revolución bolivariana en este año 2016, el 17, el 18 y lo que resta de esta década y la próxima década. Lo digo con humildad, con convicción, con claridad constitucional. Y ellos lo saben. ¡Aplausos! 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 Gracias.